De las frambuesas y las frutillas bañadas, que son las frutas mezclas congeladas con el baño de chocolate, que también están funcionando muy bien porque es un bomboncito, digamos, muy rico. Eso tener cualquiera de las dos, tanto las frambuesas como las frutillas, es 1936. Y bueno, y la línea existe siempre de grido, que buscando la posibilidad a la gente en el bolsillo, en la economía. El quilo clásico, que si bien tiene reducido la lista de sabores, que se está de lunes a jueves a 4.500 pesos. Y si no, tenés la opción de 5.500, el quilo común, que podés elegir cualquier sabor. Y la otra promo es de 7.500, que se lleva a 100 kilos y medio, con la opción de 3 sabores en el kilo y 2 en el medio, pero tenés una linda promo para la familia cuando se juntan, para poder compartir o, bueno, hay gente que le gusta tener su postre diario.